Sucubus, incubus, ¿sabes qué es? ¿Conoces estos términos de este tema? Bueno, aquí te voy a explicar qué es. Incubus viene del latín que significa incubar, fertilizar, criar. Y básicamente incubus y sucubus se refieren a demonios que se alimentan de tu energía sexual, de tu energía vital. Entonces, ¿qué pasa? Los incubus es la versión masculina que tienta a las mujeres. Tanto los incubus como los sucubus pueden adoptar la forma que quieran. Usualmente se presentan como ideales de belleza, como súper seductores, mujeres muy bonitas, hombres muy bonitos. Entonces es eso. Inclusive se dice que Merlin surgió, nació de un incubus. Entonces, pues como que lo concibió. Y que Lilith fue el primer sucubus que existió, que era la mujer que existió antes de Eva. Nada más me remito a los mitos, a lo que se dice, ¿cierto? Ya la verdad, pues cada cual busca su propia verdad. Entonces se dice que los sucubus son la versión femenina. O sea, que tientan, son mujeres muy hermosas que tientan a los hombres. Pero que realmente son demonios escondidos que te atraen para robarte tu energía vital, tu energía sexual. De los sucubus se dice que también puede ser que roben, que se alimenten de tu sangre o tu energía. Esos son dos corrientes, pues como dos pensamientos diferentes. Que pueden ser que se alimenten de tu energía y de tu sangre. O que son la versión femenina de los incubus. Bueno, no sé si quede claro. En todo caso, les cuento pues como el caso. A mí siempre me llamó la atención porque yo recuerdo de adolescente que había una agrupación de rock que se llamaba incubus. Y bueno, yo investigué un poco el tema. Pero yo dije, bueno, estos son mitos. Esto pues quién sabe qué es cierto. Eso es folclor. Hasta que una vez ya cuando empecé en estos temas, empecé a tener sueño de luz y eso. Empecé a viajar al astral. En una madrugada yo vi un ser muy bonito. O sea, de apariencia muy bonita. Y me decía telepáticamente porque eso fue en el astral. Ya les he dicho que yo en el astral veo como caricaturas y que la comunicación es telepática. Entonces, ser telepáticamente me decía, ay, tú eres muy linda, me dejas tocarte. Y yo mismo me timbré, pues como que en el medio del sueño. Yo me timbré y le dije, no, no se te ocurra. Pues, ¿cómo? Entonces, porque es que tú lo ves muy bonito, pero la energía no miente. A mí inmediatamente algo me alertó y me dijo no. Entonces, en ese momento estos seres te aparecen y te dan hasta excitación. O sea, te inducen como al sexo. Te pueden inducir a porno, a todas estas cuestiones. Entonces, lo primero es que el conocimiento es poder. Si tú sabes esto, ya sabes que si te aparece un ser de estos, no. O sea, ni de nadie. O sea, tú no en el astral ni en el sueño te vas a dejar tocar de nadie. Porque como ellos tienen que respetar tu libre albedrío, ellos no te pueden hacer eso sin tu consentimiento. Entonces, por eso es que cuando un ser de estos te roba la energía, tú al otro día amaneces cansadísimo, fatigado. Esto también lo sé porque no solamente me ha pasado a mí, sino que también le pasó a un exnovio mío, pues a una pareja, amigos que me han contado, pues como de esto. Entonces, eso pues para mí es una realidad. Y no es como para que se asusten, como, ay, no, qué miedo. No, es porque el conocimiento es poder. Cuando tú sabes esto, ya sabes que le puedes poner límites, decirle que no. También ya sabes que estos seres te están mostrando, es tu propia oscuridad, lo que te tienes que sanar. Entonces, ahí hay que revisar mucho temas de chakra 1, 2, los temas de sexualidad, todos estos temas. También vidas pasadas de brujería, porque en otras vidas hacíamos pactos con estas entidades. Si éramos, por ejemplo, brujos negros o lo que sea, los invocábamos, los creábamos, entonces por esto. Porque es que todos sabemos que la energía sexual es muy potente, es muy mágica y es creadora. Entonces, estos seres buscan alimentarse de eso porque están desconectados de la divinidad. Ellos buscan alimentarse de otras formas. Entonces, como les decía, pueden manifestarse como sea. Simplemente es para que tomen conciencia de eso, se trabajen, uno entre más se va limpiando, va limpiando toda esta oscuridad, menos cosas va trayendo, menos más se va. Si no puedes, no sabes cómo, pues investiga o busca un terapeuta, o sea, a mí, otra persona que te ayude con estos temas y te los saque de tu campo áurico. Les resuena la información. ¿Les ha pasado alguna vez? Cuéntenme en comentarios. Muchas bendiciones para todos. Suscríbase a mi canal de Simbolismo Mágico y chao, Limpin Win.